La primera lectura nos presenta el final de la vida del diácono Esteban. Esteban, el hombre coherente, el hombre que con sus obras de justicia y caridad anunció a Jesucristo, el hombre que al final de su vida también habla de Jesucristo y testimonia la salvación en él. Es aquel que perdona a sus ejecutores, es aquel que confía plenamente en el Señor y tal como dice el Evangelio de este día, se alimentó del pan que viene del cielo, es decir, del alimento que Cristo da y fortalece. Ahí el secreto de su vida en parecía, en coraje y en testimonio. Nos toca a nosotros dar frutos eucarísticos y como Esteban, testimoniar en situaciones adversas nuestro amor al Señor y la esperanza en un mundo nuevo y transformado. Gracias.